Hay algo llamado viruda ahara. Eso significa que si comes una cosa y pones otra cosa que funciona en sentido contrario a esa, ahora el daño es grande. Si tú comes cualquier cosa que tenga tamas, la inercia entrará en tu sistema. Los niveles de cognición lentamente disminuirán. Entonces, Sadhguru, ¿cuál, en tu opinión, es la causa principal de los desórdenes mentales? Ah, si pides una sola causa... Una podrían ser muchas. Mira, una cosa es la manera en que comemos. Es una parte muy grande de la enfermedad mental. La manera en que ingerimos sustancias químicas y hormonas hoy, inconscientemente, a varios niveles, es una parte grave de las enfermedades mentales de esta generación. ¿Cómo ingerimos? ¿Cómo tomamos los alimentos? Esto puede sonar un poco exagerado para el Reino Unido, pero por favor escúchenme con atención. Nosotros miramos la vida ya así. Tú eres quien eres como persona. Eres quien eres por la familia que tuviste, las escuelas a las que fuiste, la educación que tuviste, ahora la exposición que tienes en tu vida. Por eso te convertirás en este tipo de persona, ¿no es así? Es todo las muchas, muchas cosas que recibes. Entonces, todo el tiempo estás recibiendo. Lo que estás recibiendo no es solo información y pensamiento. La vida recibe en tantos niveles. A nivel energético recibe. Entonces, en India, vemos que en cualquier lugar, si quieres recibir algo, lo primero es que cruzas las piernas. ¿Está bien? En este momento, estoy sentado de esa manera. Tal vez no es visible para ti. Pero lo primero es cruzar las piernas, porque no queremos recibir de la parte inferior de nuestro cuerpo. Queremos recibir. Cualquier cosa positiva significa que queremos recibir la de la parte superior de nuestro cuerpo. Entonces, si vas a algún lugar donde creemos que es energéticamente fuerte, lo primero es que cruzamos las piernas y mantenemos las manos abiertas, porque queremos recibir de las dimensiones que representan... Sabes, en la fisiología yogica es así. Hay 112 chakras, 114, pero en realidad 112 dentro del sistema humano. De estos 112, hay siete categorías de ellos, 16 en cada una de ellas. Estas siete se conocen generalmente en el mundo de hoy como chakras. Entonces, las tres primeras son procesos de supervivencia. Y la del medio representa un encuentro de esto. Es de aquí en adelante, de la Nahata en adelante, las que son procesos iluminadores de la vida. Entonces, en ese sentido, es importante que recibas ciertas cosas de ciertas maneras. La comida se considera un nivel muy básico de recepción. ¿Cómo recibimos los alimentos? ¿Qué recibimos? Es muy importante. Hoy que estamos recibiendo, en este momento, a medida que ves que las sociedades se vuelven cada vez más prósperas, comienzan a comer cada vez peor comida. Lo que una persona rural en la India no tocaría, las ciudades muy sofisticadas están comiendo esa clase de comida. Cuando digo esa clase de comida, casi todo lo que las sociedades occidentales están usando hoy en día tiene un mínimo de 30 a 60 días de antigüedad. En el yoga, la comida se clasifica como sattva, rajas y tamas. Tamas significa inercia. Si tú comes cualquier cosa que tenga tamas, la inercia entrará en tu sistema. Inercia no significa que simplemente te vuelves perezoso. No, la inercia significa que ciertas cosas se empiezan a frenar. Ciertas cosas significa, en esencia, que la regeneración del sistema se empieza a frenar. Hoy en día, ya sabes que la regeneración neuronal es uno de los aspectos más importantes para mantener tu cerebro razonablemente funcional a lo largo de tu vida. Si consumes alimentos que son tamásicos o que causan inercia en el funcionamiento general de tu sistema, en el proceso energético de quien eres, entonces verás que los niveles de cognición lentamente disminuirán después de un tiempo. Porque todos entienden esto. Es por esto que beben tazas y tazas de Coca-Cola o de café o alcohol o alguna otra cosa. Porque saben que necesitan equilibrar eso. Entonces este tipo de equilibrio es una forma muy rudimentaria de equilibrar tu sistema. Que pones cosas equivocadas y luego tratas de corregirlas con cosas correctas. La mayor cantidad de antiácidos en el mundo, casi el 60% de los antiácidos del mundo, se venden en Estados Unidos, la población más próspera del planeta. Esto significa que tienen toda una opción de nutrición. Pueden comer la mejor comida. Pero no, comerán la peor comida. Porque las fuerzas comerciales decidirán lo que comes. Ya no puedes comer conscientemente lo que quieres comer. Lo único que digo es que si todo se vuelve comida fresca, en la cultura yogica, si cocinas algo, el tiempo máximo en el que puedes comerlo es de una hora y media. 90 minutos. Antes de eso, deberías haber comido la comida. Después de eso, no tocaremos la comida porque ha comenzado a acumular tamas. La inercia comenzará a ocurrir. Si quieres experimentar, puedes experimentar. Usa algo, come algo muy fresco durante una semana. Come algo que se haya procesado y conservado durante un mes, dos meses, y luego cómelo. Verás el nivel de alerta en el sistema. Lo notarás en tu experiencia. Pero está sucediendo a nivel celular. Está sucediendo en términos de... A esto le llamamos ollas. No hay una palabra en español para eso. Si creas suficientes ollas, que es una dimensión de energía no física, si cada célula de tu cuerpo está envuelta en esto, créeme, tu proceso de envejecimiento casi no progresará. Tu edad celular casi permanecerá estancada por un largo periodo de tiempo. Algunas de las pruebas que me han hecho, y ya sabes, dicen que tengo... Mi edad celular es de 25. Bueno, todavía soy como de 25. Mantengo el mismo nivel de actividad, mantengo el mismo peso, lo mismo de todo. Esto no es un milagro. Todo ser humano es capaz de esto, con una simple atención a las cosas fundamentales. Yendo más allá, en términos de comida, hay algo llamado viruda ahara. Eso significa que, si comes una cosa y pones otra cosa que funciona en sentido contrario a esa, entonces en tu sistema hay una guerra. Tú sabes que el proceso digestivo es principalmente entre ácidos y alcalinos y todas estas cosas. Por ejemplo, comes carne que es grasosa. Si la comes por sí sola, puede que no cause tanto daño. Pero, te comes eso con arroz y ghee. Llamas a eso biryani y te lo comes. Ahora el daño es grande porque estas dos cosas no van juntas. Es por eso que cualquier, cualquier alimento no vegetariano y leche y alimentos relacionados con la leche nunca se mezclaban. Porque en el momento en que los mezclas, se opondrán entre sí y crearás una batalla dentro de ti mismo. En la cultura yógica, la comida no debe permanecer en tu estómago por más de dos horas y media. Dentro de las dos horas y media, debería haberse movido afuera. Debes sentir el estómago vacío. No habrá hambre. Habrá un estómago vacío y eso es bueno. Queremos que nuestro estómago esté siempre vacío porque con el estómago vacío todo funciona bien. Y la salud del colon es algo que se descuida por completo hoy en día. Si no mantienes tu colon limpio, mantener tu mente en un estado equilibrado es muy, muy difícil. Entonces, en el Ayurveda y el Siddha, la primera cosa, si dices algo, que tienes noches de insomnio, que tienes algo alterado, algo leve, o cualquier tipo de problema psicológico, lo primero es purgarte. Purga el sistema. Limpia el colon. De repente te sientes un poco equilibrado. Por eso, en el centro de yoga, el día comienza con una pequeña bola del tamaño de una canica de nimi y cúrcuma. Hay muchos aspectos en esto. Del impacto que tiene en tu sistema, una cosa inmediata que hará es que mantendrá tu tracto digestivo limpio. Cuando decimos limpio, esta es la región. Todo este proceso digestivo es una región donde tienes la máxima cantidad de otras vidas. Entonces, dentro de este tracto alimentario, hay toda una multitud de microorganismos. Muchos de ellos se han vuelto amigables con nosotros. Vivimos gracias a ellos. Podemos digerir los alimentos gracias a ellos. Muchas, muchas funciones en el cuerpo ocurren debido a ellos. Pero aún así, hay muchos que son dañinos para nosotros. La singularidad del ním, especialmente cuando se toma junto con la cúrcuma, si estas dos cosas van juntas, en gran parte, aquellas cosas que no son necesarias para el cuerpo, esas cosas que pueden dañar el cuerpo, cualquier tipo de vida parasitaria que esté allí, todas estas cosas quedan eliminadas. No es una solución completa, pero traerá la atmósfera básica y necesaria en el cuerpo para hacer las correcciones. Ya sea con medicina o con las prácticas necesarias, puedes lograr las correcciones. ¿Cómo aplicamos esto a una persona que está sufriendo en este momento? Eso necesita un acercamiento compasivo, no un enfoque estándar a mi manera o a tu manera. Es una forma muy tonta de hacerlo. Que esta es la única forma en que se puede hacer. Porque no es así como son los seres humanos. Una acción juiciosa, de lo que podría ser el máximo acierto que error, más acertado que errado, es todo lo que puedes hacer. No creo que nadie tenga algo absolutamente acertado para las condiciones mentales en las que se encuentra la gente. No creo que nadie tenga algo en las que se encuentra la gente. No creo que nadie tenga algo en las que se encuentra la gente.